Liturgia del tercer domingo de Pascua, ciclo B No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Monición de entrada Buenos días. Reunidos en torno al altar, nos presentamos ante Dios llenos de alegría para agradecer los incontables dones que día a día nos regala. Con esta misma alegría seguimos festejando la resurrección de Jesús y nos disponemos a iniciar esta Santa Misa. Todos de pie. Liturgia de la Palabra Monición a las lecturas Jesús ha resucitado de acuerdo al plan de salvación del Padre. Él es nuestro defensor e intercesor ante Dios pagando nuestros pecados con su vida. Los encuentros con Jesús nos llenan de paz y alegría. Escuchemos este mensaje salvífico de Dios. Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo y pidieron el indulto de un asesino. Han dado a muerte al autor de la vida, pero Dios los resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Pero su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios En ti, Señor, confío. Aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso, en Él confío. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz. Pero sólo Tú, Señor, eres mi tranquilidad. De la primera carta del apóstol San Juan En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto, conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios, Señor, haz que comprendamos la Sagrada Escritura, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo, no teman, soy yo, porque se espantan, porque surgen dudas en su interior. Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra de Dios Oración de los fieles Invoquemos a Cristo, triunfador del pecado y de la muerte, que siempre intercede por nosotros, y dígamosle con fe, Rey de la gloria, resucítanos contigo. Para que Cristo atraiga hacia sí el corazón de todos los fieles y fortalezca sus voluntades, de manera que busquen los bienes de allá arriba, donde Él está sentado a la derecha de Dios. Roguemos al Señor Para que Cristo haga que todos los pueblos gocen abundantemente de la paz que en sus apariciones Él otorgó a sus discípulos. Roguemos al Señor Para que Cristo se compadezca de los débiles y oprimidos, y aleje del mundo el hambre, las guerras y todos los males. Roguemos al Señor Para que Cristo salve y bendiga a nuestra comunidad, y nos conceda la paz, la alegría y el descanso a los que hoy nos hemos reunido aquí para celebrar su triunfo. Roguemos al Señor Dios nuestro, que en este día has reunido a tu iglesia que peregrina por el mundo. Escucha nuestra oración y abre nuestros corazones, para que intentamos las Escrituras y reconozcamos a tu Hijo al partir el pan. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia eucarística Monición al ofertorio Con el pan y el vino llevamos hasta el altar nuestro deseo de mejorar nuestra relación con Dios, de saberlo reconocer, valorar y cuidar en la Eucaristía. Monición a la Comunión Hermanos, este pan que compartimos es el cuerpo de Cristo vivo y resucitado, realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. Acerquémonos a recibirlo y hagámonos uno con él. Monición de despedida Con la confianza de que Jesús está con nosotros y nunca nos abandona, vayamos a proclamar la alegría de la Resurrección de Cristo con nuestras obras. Liturgia del tercer domingo de Pascua, ciclo B Liturgia del tercer domingo de Pascua, ciclo B